en ese despertar para irse a trabajar y encontrar que todo su equipo de trabajo fue robado. Bueno, eso precisamente le pasó a los empleados de una compañía de limpieza de alfombras al sur de la bahía. Conversamos con ellos y aquí le cuento sobre el llamado que le están haciendo a ustedes, a la comunidad. Lo que comenzó como un día de trabajo habitual se convirtió rápidamente en una pesadilla luego que Josué y sus compañeros de trabajo se percataron que la camioneta que utilizan para trabajar y todo su equipo había sido robado. Ahorita con todo lo que está pasando, pues no fue algo que empezamos que iba a pasar. Verdaderamente es algo que dolió a mirar todo el trabajo que hacíamos nosotros, las horas que ponimos para cargar todas esas cosas, fue algo que se enoja. Pues imagínense, yo me enojé pues entrando mirando que pues todo lo que trabajamos ya no está ahí. Tras consultar con la policía y hasta vecinos de la zona, todo parecía estar perdido, pero unas cinco horas después recibieron una llamada que la camioneta había sido localizada cerca de Bernal Rule, pero todo su equipo había desaparecido. Lallé, pero no había nada adentro, todos los ecuermen, las máquinas y todo lo que estaba ahí adentro, no había nada. Lo único que se quedó, teníamos unas rugs, unas carpetas de nuestros customers y era todo. Según Josué, los ladrones huyeron en una camioneta blanca con unos seis mil dólares en equipo y máquinas y todo quedó captado en video. No es gratis, pues es trabajo que hacemos cada día para aclarar todas las cosas que tenemos. Todo duele, mirar todo lo que se llevaron y en una noche rápido ahí en el día, como si fuera nada, como si no le costaron a ellos y pues para mirar todo eso, duele. Y aunque ya tienen nuevamente la camioneta, ahora ellos se disponen a rentar equipo de limpieza para poder continuar trabajando. Y no, con COVID, pues es mucho dinero, todo eso se hace mucho y pues vamos a mirar cómo podemos hacer, pero vamos a seguir para el frente. Por lo que piden ayuda a la comunidad para poder recuperar lo perdido. Pues ahorita hallar un trabajo está duro y después ir a su trabajo y que se mira que ya no está su van de trabajo, peor. Se estén como si estaba como, ¿por qué van a hacer eso ahorita? Bueno, hay dos formas de ayudarles. Una es contratándolos para darles trabajo y la otra es si tiene algún tipo de información que les ayude en la captura de los sospechosos, puede comunicarse con las autoridades de manera anónima. Ahí está viendo ese número de teléfono, es el 408-947-7807.